Bueno, Maca, seguís arrollando, seguís jugando bien, estás en la final de Barcelona, leitaciones, hoy le ganaste a Adolfo Antini, ¿cómo te viste vos en la cancha? ¿El resultado impecable? La verdad que muy bien, suerte, fui mejorando estos partidos por lo mejor a tocar diez más, claro, me gustó muy bien, me gustó confiado. Cambió mucho tu tenis desde hace cuatro meses cuando arrancaste ahora, la verdad, por lo menos de afuera se ve que mejoraste muchísimo, estás entrenando seguido, estoy enferma pero sí, entreno toda la semana, así que, para que me vaya bien. Tu rival es, mañana se juega a la final, la rival que sabe de ese partido todavía están jugando, Sandra López, Natalia Sega, las conoces a las dos. Sí, las dos juegan bastante bien, así que, cualquier que me toque va a ser un partido duro, ¿no? ¿Ya te tenés fe? Sí, sí, siempre, en todas las partidas, si no tengo fe, no vengo a jugar. La idea de acá en adelante, aparte de la final de mañana, ¿cuál es? Sí, probablemente jugar un torneo más y ya ir a otro nivel, a jugar otro torneo, a ver qué tanto. ¿Sirve el apoyo siempre de afuera, incondicional? Sí, mi mamá, siempre, si no viene ella, no sé, en todas las... pero igual, cuando estoy jugando, esté quien esté, y yo sola, sé quien esté, pero sí, a mi mamá, sí, estoy. ¿Manca alguna dedicatoria? A mi papá, a mi abuelo y a mis profesores. Bueno, felicitaciones, suerte mañana, ¿eh? Bueno, chao.